Los problemas de la vida no son todos iguales La lluvia no cae en una sola puerta Si la vida te da la oportunidad Cierra los ojos y atrapala Piensa en ti, vive lo que pueda No esperes más, siéntate y mira de frente Que el aire sopra sin parar Tu corazón es un traidor No eches todo al vacío Enfréntate al dolor Aumenta tus alas en un solo momento No controles tu deseo Aprende con la vida Las estrellas te envolverán Y su llama te enluzará Los problemas de la vida no son todos iguales La lluvia no cae en una sola puerta Si la vida te da la oportunidad Le ciel a los ojos y atrapala Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!